hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo veremos cómo hacer para evitar que nuestro mac entre en reposo al apagar la pantalla normalmente cuando cerramos nuestro portátil y apagamos o cerramos la pantalla veremos que nuestro mac entra en reposo pero si estamos haciendo algo y queremos tenerla cerrada para evitar cualquier problema que pueda haber es que se se cae o lo que sea mac incorpora una función que te permite evitar que este portátil entre en reposo y vamos a ver muy rápidamente cómo se hace nos vamos a ir a preferencias del sistema y una vez dentro del panel de control o las preferencias del sistema verás que tienes aquí abajo un apartado o un icono llamado economizador hacemos un clic sobre economizador y nos vamos a ir directamente a la alimentación si el estudio está conectado por baterías o tiene baterías pues también te aparecerá el icono las baterías aquí vale pero tú tienes que ir a alimentación después de esto verás que la primera versión es impedir que el mac entre en reposo automáticamente al apagar la pantalla vamos a habilitar esta casilla y nos sacará un mensaje de aviso que con estos ajustes es posible que más consuma mucha más energía decimos que sí que vamos a estar de acuerdo y lo vamos a activar así de sencillo es impedir que tu mac entre en reposo con la pantalla hacia abajo o con el portátil cerrado espero que este vídeo te haya ayudado si es así te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo